Tu tienes algo lindo en ti, algo muy especial Tu tienes algo sexy en ti, algo musical Y enséñamelo Música que sabe que cuando tu la oyes lo primero que piensa es en cogerlo en un bollo y no es que te apoye Dile no a la droga pero si te piensa fumar algo papá me guarda Si te sobra cinco quince la hora lo que cobra no te da ni pa' agrandar la soda Por lo que se va a doblar le prende el radio pa' que vacile que no le gusta la música Dile que es mejor que se suicide Yo no necesito para meterle, bien, como tiene que ser Mételo lo one two step, one two step, hey Llegó el nene, cuidado que no te quede Y yo tengo la música pa' que tu vacile que con la que brinca a mi Con ella me mantengo y pa' comirle que resaca a ella mujer y me persegue Sígueme, mami chula, por la música, vámonos en viaje Y enséñamelo, vamos a encallar en la pista Vamos chula, vámonos en viaje Dale pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás La música que le gusta a la nena dale pa' Tu tienes algo lindo en ti Algo muy especial Tu tienes algo sexy en ti Algo musical Esto es medicina para bocina Que activa adrenalina femenina La nena baila hasta cuando camina Siguiendo la movida de esquina y esquina Vive la música Con movimiento salva Deja que el ritmo te lleve a enviar Llena de sudores acá Como tiene Llelele one two step One two step Llegó el nene cuidado que no te quiere Dale pa'lanti y pa'lanti y pa'lanti La música que se está vendiendo Palanti y pa'lanti y pa'lanti La música que le gusta a la nena Dale pa'lanti y pa'lanti y pa'lanti y pa'lanti La música que se está vendiendo Marquere Malanti y pa'lanti y pa'lanti La música que le gusta a la nena de ahora Oh, one, two Broke and famous Ñejo y dármata Sigo demostrando ¿Quién es el número uno? Neo Flow Ñejo, dármata Arcángel Dile que no A vos mi música Dile que no A vos mi música Dile que no A vos mi música Dile que no Con mi música Dile que no Con mi música